¿Cómo crees que se va el partido? También son una de las revelaciones. De hecho, la gente remarcó que pese a la derrota con Boca, Godoy Cruz fue el equipo que más fuerza le hizo y el que más cerca estuvo ganarlo. Sí, creo que Banfield es un equipo difícil, pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas, tenemos nuestro sistema de juego y trataremos de lastimarlo en lo que nosotros somos más fuertes. Entonces, creo que va a ser un lindo partido y va a estar peleado hasta el final. ¿En lo personal qué representa este momento que te tiene como titular en Godoy Cruz? La verdad que contento, disfrutando, tratar de pulir la mayor cosa posible que a uno le falta y nada, tratar de ayudarle y serle útil a mis compañeros. Fuiste finalista de la Copa Argentina en la edición 2013-2014 con Central, le hiciste un gol de argentinos en semifinales. ¿Qué recuerdos tenés de aquella definición en San Juan contra Boca, que llegaste a meter un penal en la definición? Sí, la verdad que parecía que nos llevábamos nosotros a la final y bueno, erramos dos penales decisivos que estábamos 2-0 arriba y bueno, creo que no era para nosotros. No creo mucho en las cablas y todo eso, pero bueno, creo que no supimos acertar en los momentos justos y bueno, eso nos escapó y bueno, ahora tratar de buscar lo mismo pero con otra camiseta. La última. ¿Qué representó la experiencia internacional con Godoy Cruz en la Libertadores? Y bueno, ni hablar del gol ante Gremio, que todavía sigue en carrera, es uno de los candidatos a ganar la Copa. Sí, bueno, la verdad que la experiencia fue inesperada. Nosotros soñábamos siempre desde chicos, todos juntos, jugar una Copa Libertadores, que te toque y te agarre en buen momento, creo que es especial y nada, nos tocó un rival difícil, nos tocó, creo que hasta ahora el mejor que juega, pero bueno, nosotros fuimos, nos plantamos, como hacemos en todas las canchas y creo que la gente nos valoró eso y bueno, yo puedo hacer un gol hermoso, nunca me lo voy a olvidar y nada, tratar del año que viene, tratar de clasificar otro gol. Gracias. 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 Gracias.